Decías durante el partido, jugando así, nos salvamos. ¿Qué tuvo hoy el equipo que le faltó en otros partidos? Solamente entrenamientos y conocerse más. Eso es lo único que hacen estos chicos. Y la verdad que es maravilloso. ¿Estas tres victorias consecutivas te entusiasman con ganarle a Boca en la bombonera, por ejemplo? Por supuesto que sí. Pero mirá que si Gimnasia le gana a Boca, el campeón es River. Yo soy el técnico de Gimnasia. Contundente Diego, con todo lo que significa la visita a la bombonera, con las repercusiones en la semana.